Siento balas de mí Siento miedo sin ti Si tu amor mío no estás aquí Y solo yo lo sé vivir Siento que me ahogo cuando tú no estás Y me siento tan frío como un pedestal No reconocería su vida o fría Que ya no vive no me deja de amar Siento que tu espalda me quema Que tus manos me gustan Que tus labios me llaman Y tus ojos se encienden De esta llama continua Que te miro y se prende Que te miro y se prende De esta llama continua Que te miro y se prende Que te miro y se prende Que te miro y se prende Hay nada de este mundo a mí me va a cambiar Como te amo Una forma de pensar Yo soy así Y no lo puedo remediar Si tu te vas me muero De soledad Y ahora que la vida a ti te ha hecho sonreír Y ahora que te tengo Ya me siento más feliz Hay flota en una luz Cuando te veo venir Después de tanto tiempo Sin estar conmigo aquí Siento que tu espalda me quema Que tus manos me gustan Que tus labios me llaman Y tus ojos se encienden De esta llama continua Que te miro y se prende Que te miro y se prende De esta llama continua Que te miro y se prende Que te miro y se prende Que te miro y se prende De esta llama continua Que te miro y se prende Que te miro y se prende Que te miro y se prende De esta llama continua que te miro y se prende, que te miro y se prende, que te miro y se prende. Y tus ojos se encienden que esta llama continúa, que te miro y se prende, que te miro y se prende. Esta llama continúa, que te miro y se prende, que te miro y se prende, que te miro y se prende. Gracias. 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 Gracias.